Mucho gusto, tengo el honor, casi me pondría de pie pero estamos en la televisión porque está aquí mi tocayo, Rodrigo Pérez Alonso. Y sin corbata. Y sin corbata, un gustazo como siempre. Los tiempos se imponen, querido tocayo. Así es, tocayo, pues al igual que la semana pasada vengo a hablar del tema justamente de los bonos, que es el tema que está de moda ahora con el medio político, financiero, económico. Y bueno, pues lo interesante ahora que nos estamos enterando, y lo informaste ya a la audiencia, es que la segunda oferta que se hizo de compra de los bonos, al menos por la cantidad de 1.800 millones de dólares, hablando de uno a uno, comprándolo a la par, es decir, lo que valía cada bono, pues fue rechazada. Más 10 dólares por cada mil. Así es, más 10 dólares de bono adicional, por así decirlo. Yo te diría que aquí hay una disyuntiva y podemos hacer hasta un árbol así de decisión, en donde dices, pues no, entonces se va el incumplimiento y entonces una serie de consecuencias. Y si se recompra, pues hay también una serie de consecuencias interesantes. ¿Por qué es la disyuntiva y por qué es importante este tema de los bonos? Porque primero, pues son 6 mil millones de dólares, de los cuales una gran parte o la mayoría o todo se van al financiamiento del nuevo aeropuerto. Y este nuevo aeropuerto a la vez estaría alimentando, a través de las cuotas que nosotros pagamos como pasajeros de transporte aéreo, a través de la actual llamada tarifa de usuario portuario, se estaría financiando o repagando a un fideicomiso esos fondos para a su vez pagar estos bonos. ¿Qué significa un bono básicamente? Tú lo has explicado muy bien en radio y en televisión. Es básicamente un crédito a mediano o largo plazo. En otras palabras, yo te estoy prestando, bueno, ojalá tuvieras 6 mil millones de dólares, pero te presto 6 mil millones de dólares. Nos vemos luego, Tocán. Te presto 6 mil millones de dólares y yo sé que en 10 años a una tasa de rendimiento X me vas a pagar un rendimiento valida la redundancia. Más el principal, ¿no? Más el principal, así es. Hicimos unos cálculos, hice unos cálculos con gente de mi equipo, en donde para que te des una idea, es una fórmula bastante sencilla, pero a la vez es complicado a veces porque tienes que utilizar ciertas, digamos, prospectivas que no necesariamente son las correctas, pero hablando de los bonos de 10 años, nada más los de 10 años, en total son 4 bonos, nada más los de 10 años, estamos hablando de alrededor, no es una cifra exacta, de valor futuro, de rendimiento futuro de 688.30 millones de dólares, únicamente en los de 10 años. En el caso de estos mismos bonos de 10 años, al final del periodo lo que pasa es que tienes que pagar a lo largo, se amortiza a lo largo de esos 10 años, se van pagando, pues digamos, una parte chiquita de tu crédito, chiquita estamos hablando de casi 40 millones de dólares, pero se va pagando poco a poco y al final lo que tienes que hacer es el rendimiento total de esa inversión o de ese préstamo, por así decirlo, son 2.688.30 millones de dólares, únicamente en el de 10 años. Y eso se genera del TUA, es decir, ese rendimiento... Se garantiza con el TUA. Con los flujos de la TUA. De la TUA, exactamente, que iba a generar, bueno, que ya genera el aeropuerto Benito Juárez y que generaría Texcoco. Entonces, ¿cuál es el debate que está sucediendo ahora? Pues, ¿cómo primero garantizar que tenga un flujo de TUA a futuro? Es decir, X cantidad de pasajeros en los próximos 10 años. Y entonces, esa es parte de la negociación que están haciendo con los bonistas. Ahora, el bono, porque eso no está necesariamente claro y a ver si tú lo puedes contestar. ¿Puede cambiar de TUA? Yo intuiría que no por los posicionamientos tanto de los tenedores de bonos. Entonces, tú podrías decir, bueno, pues ahora el TUA no lo va a generar Texcoco, lo va a generar Santa Lucía y de ahí se los vamos a pagar. Pero claramente cambian las condiciones porque es otro proyecto distinto. Y son temas de riesgo también. Entonces, por ejemplo, si yo sé que me vas a dar un crédito para comprar un bocho usuado ya del año del 78, pues yo sé que se va a descomponer y ya no va a tener una garantía para retomar ese bocho y venderlo a un tercero. De la misma forma, tal vez el bocho no sea de Santa Lucía, tal vez sí, no sabemos, pero el caso es que principalmente no sabemos cómo está el proyecto ejecutivo. Pero lo principal para los inversionistas cuando invierten estos bonos es primero la seguridad jurídica de su inversión. Normalmente los bonos es el instrumento más seguro para invertir, no sólo el de los gobiernos, sino los que están respaldados de alguna forma por el gobierno, como en este caso que al menos está respaldado. Ahora, ¿por qué comprar 1.800 millones de dólares y qué pasa con el resto? Es decir, del total, pues sólo estás comprando una tercera parte. Es una forma, yo creo, es una forma de adelantar cierto pago para quitarle presión al gobierno de esos 6 mil millones de dólares, porque dentro de las cláusulas de incumplimiento y por supuesto de cualquier bono de esta naturaleza es, ok, cancelaste el proyecto, dejaste de construir, entonces regresa mis 6 mil millones de dólares, más una penalidad, más el rendimiento futuro o una parte del rendimiento futuro. Y para que te des una idea también del total, nada más voy a mencionar los otros dos bonos que son los de 30 años, el rendimiento total, el pago pendiente, por así decirlo, son 635 millones de dólares, 6 mil 325, perdón, millones de dólares. En total estamos hablando de, con todos los bonos, de nuevo es un cálculo relativo, 13 mil, casi 13 mil millones de dólares a los próximos 30 años, entre los 10 y los 30 años. Entonces, tú imagínate como inversionista que te daban o te ofrecieron un bono, lo fueron a vender a Nueva York, ya no sé dónde, y te dicen, ah, pues está muy bien, tiene una calificación crediticia muy buena, el gobierno está siendo responsable, es un proyecto viable, está certificado por Mitre, está certificado por X o Y, y al final llega un nuevo gobierno y te dice, ¿sabes qué? Ese proyecto ya no, vamos a utilizar ese dinero para otro proyecto. Entonces, ahí es donde, por esa misma razón, el gobierno se volvió juez y parte en este sentido, la calificación de los bonos se fue a la basura y los precios de los bonos en la especulación, en el trading del día a día, pues ha ido disminuyendo. Ahora, ¿qué harían los inversionistas? ¿Cuáles son sus opciones? Pues primero les ofrecían 90 centavos de cada dólar, ahora les va a un dólar por dólar, y el problema es, pues, ¿qué me va a garantizar los flujos futuros y mi inversión futura, o mi rendimiento futuro? Sí, hasta ahora los que alcanzan a entrar en los 1.800, pues es cada quien su golpe, no nada más que el coste de oportunidad de 1.800 millones de dólares, pues no es cosa menor. Así es, entonces es un dineral, ¿no? Tocayo, siempre un gusto. Gracias por estar aquí. Gracias, Tocayo. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a ver un... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!